¿Cuál es el proyecto para el 2008-2009 en cuanto a construcción de vivienda aquí en Nuevo León? Bueno, ustedes conocen el proyecto de este año, o sea, el programa que tenemos es de 53 mil viviendas, en donde llevamos un avance, como lo decíamos ahorita en las pláticas, alrededor del 70% ya, quiere decir que en términos de los próximos meses cubriríamos por mucho el programa operativo anual que tiene el Infonavit y esperamos que el 2009 con el incremento natural que traemos en la planeación del instituto, recuerden el plan quinquenal que se firmó el año pasado con el gobierno del estado, entonces en esto vamos a incrementar el programa, la planeación para el 2009, vamos a tener en la segunda semana de octubre, vamos a tener la reunión todos los delegados con las áreas sustantivas del Infonavit para determinar el monto o el número de créditos para el siguiente año, pero no hay que olvidarnos que no nada más es crédito lo que se trata ya el Infonavit, sino queremos que la gente pague lo que debe en su vivienda y así nos da oportunidad de tener más ingresos porque hay gente que está esperando tener la oportunidad de un crédito y si no nos pagan, pues estamos limitando los recursos para la gente que no ha obtenido todavía el crédito. ¿De cuánto hablamos en su cartera vencida? ¿Perdón? ¿Cuánto hablamos de la cartera vencida? La cartera vencida ha sido muy saludable aquí en Nuevo León, recuerden hace tres años traíamos el 25% con una cuota de siete meses, o sea la cartera vencida en el Infonavit caía siete meses, hoy estamos como cualquier institución financiera, traemos una cartera vencida, cerramos el 2008 con el 2.8, y ahorita se está incrementando, ya vamos en el 3.5 y esperamos que con la cooperación de todos los acreditados ya nos ayuden a reducirla, que eso sería lo saludable, repito, para tener la oportunidad de dar más créditos. ¿En qué forma le ha impactado el proceso de recesión en Estados Unidos al Infonavit? No, recuerden que no es, obviamente, pero es un problema económico, no nada más el hipotecario para Estados Unidos, nosotros afortunadamente no nos pega tanto, o sea, nos pega como país con las cuestiones económicas, pero el Infonavit en forma individual no nos agrava mucho, nada más que la desocupación que se puede generar, porque nosotros, acuérdense que nosotros tenemos los acreditados, son pues casi cautivos, porque prestamos a los que tienen relación laboral, afortunadamente son los que nos están pagando. Gracias. 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 Gracias.